Inicia esta semana con mucha energía y alegría en compañía de Moni Vidente, la astróloga más famosa de México. En esta ocasión, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros para esta semana del 10 al 16 de diciembre con las cartas del tarot y los números de la suerte. Aries para esta semana tendrás a tu favor la carta de la rueda de la fortuna y esto significa que ese mal tiempo que pasaste por cuestiones económicas o malos trabajos quedarán atrás. La carta también expone que llegó la hora de crecer en todo lo que tienes planeado, eso sí, debes cuidarte de la gente con la que te relacionas para llevar a cabo negocios, pues la traición rondará tus proyectos. Tendrás un golpe de suerte este 11 de diciembre con los números 07, 21 y 33, en ese día será bueno que te pongas agua bendita en la nuca y frente. A los solteros les viene un amor de Capricornio, Piscis o Libra, mientras que los que tienen pareja vivirán una buena semana llena de amor y sorpresas. Tauro en estos días estarás acompañado de la carta del emperador, esto te indica que llegó el momento de madurar en el ámbito profesional y comiences a buscar tu camino al éxito. El emperador también te menciona que tu inteligencia supera a cualquiera y que solo tienes que ponerla en práctica para cumplir con tus metas. El tarot se recomienda que esta semana debes pensar dos veces antes de actuar en el plano personal, pues tus decisiones podrían afectar toda tu vida, tendrás una evaluación de tu desempeño laboral. Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz, será bueno que cierres ese círculo y avances en tu vida amorosa. Tus números de la suerte son 14, 24 y 33, usa más el color rojo en estos días para que te llenes de buena suerte. El 11 de diciembre prende una veladora roja y pedirle a tu ángel de la guarda que te conceda lo que tanto deseas. Géminis en tu caso estarás acompañado de la carta del sumo sacerdote y esto quiere decir que llegó el momento de tener la reconciliación contigo mismo y con los demás, perdona, olvida y sigue hacia adelante. El tarot, se menciona que no debes sabotear el éxito y la felicidad que llegue a tu vida, a veces tu carácter te hace quedarte con las ganas de obtener lo que quieres, pero esta carta te bendice en todo lo que realices. Este 11 de diciembre será bueno que enciendas una veladora amarilla y le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesites y notarás como la suerte vendrá a ti. Se aproxima una semana complicada, pues habrá mucho trabajo y cierres anuales trata de no perder la cabeza y ten paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. Te busca un amor nuevo del signo Virgo, Sagitario o Aries. A los casados les aconsejo tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación por cosas que no valen la pena. Cáncer en tu caso estarás acompañado por la carta del mago y esto quiere decir que llegó la hora de cambiar tu actitud hacia el futuro, pues es tiempo de crecer en lo profesional y personal. No dudes en cambiarte de trabajo o poner un negocio. El mago también te señala que tu intuición está muy fuerte y que podrás realizar cualquier ritual a tu favor en esta semana. Para el próximo 11 de diciembre enciende una veladora blanca y bañate con canela y manzana para que la energía navideña inunde tu signo. No seas tan dramático en cuestiones del amor y verás que te llevas mejor con tu pareja. En caso de estar soltero, llegará un nuevo amor que te sorprenderá con un regalo. Tus números de la suerte son 00, 19 y 23. Tu color para esta semana es el café. Leo tu carta para esta semana es la emperatriz y esta te menciona que debes confiar en tu inteligencia y libertad para tomar las decisiones que consideres necesarias para que el éxito llegue a tu vida. El tarot, también te menciona que debes ser generoso con todo lo que pasa a tu alrededor y más en el aspecto económico, pues de este modo las buenas acciones se regresan de la mejor forma. Este 11 de diciembre prende una veladora verde y realiza una oración a tu ángel de la guarda para que se te cumpla lo que tanto necesitas y anhelas. Los Leo con pareja deben tener más comunicación y no faltarse al respeto cuando tengan una discusión. Tus números de la suerte son el 45, 32 y 71. Tu color para esta semana es el gris. Virgo para esta semana estarás acompañado de la torre y esta carta quiere decir que vivirás una metamorfosis en todos los sentidos. Después de un año lleno de complejidades. Recuerda que debes aprender de tus errores e ir con cuidado al momento de tomar decisiones, no permitas que te llenes la cabeza con ideas negativas. Evita caer en la tentación de vivir todo aquello que no eres pues lo único que lograrás es hacerte sentir mal ante los demás. Durante esta semana será bueno que gastes con moderación para que después no tengas problemas económicos durante la Navidad y el fin de año. Ya no mires atrás, trata de avanzar en cuestiones del amor, si tu expareja no te valoró, es mejor cerrar ese ciclo en tu vida y conocer personas más compatibles contigo. Este 11 de diciembre prende una veladora dorada y pídele a tu ángel de la guarda todo lo que necesites. Tus números de la suerte son 24, 55 y 71, tu color es el plateado. Libra en esta semana te salió la carta de la fuerza y esta te quiere decir que no debes tenerle miedo a los cambios y no dejarte llevar por el que dirán. La fuerza también te menciona que no debes darle oportunidad a la pereza y los estados depresivos en esta temporada navideña. Tus números de la suerte son 27, 34 y 80, tu color es el amarillo. Escorpión esta semana tendrás de tu lado la carta de la muerte, eso sí, no te asustes porque no es nada de lo que imaginas. La muerte dentro del tarot significa que es el momento de la liberación y continuidad de tu vida, pues estás pasando por un cambio radical en tu forma de ser y en todo lo que te rodea. No te asustes con los cambios que estás viviendo, pues es parte de este proceso que te ayudará a tener un 2019 muy bueno en todos los sentidos. Semana llena de mucho trabajo, pues conocerás algunos reajustes de personal, trata de estar prevenido para cualquier cambio que se te presente. Este 11 de diciembre enciende una veladora de color rojo y pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. Tus números de la suerte son 24, 56 y 88 y tu color para esta semana es el negro. Sagitario esta semana estarás acompañado por la carta de la templanza y esta te deja varios mensajes pues está dentro de tu etapa de cumpleaños. El primero es que te encuentras en la mejor época de tu vida, por lo que será bueno que cambies de trabajo o en su caso que inicies un negocio propio. Tu signo y la carta hacen una dupla perfecta de abundancia y más porque estás en tu época de alegría total, por lo que todo lo que hagas te saldrá de maravilla. 2. Balancea tus emociones y no te dejes llevar por celos o enojos equivocados. Evita andar con dos personas a la vez y procura tener una relación firme. 3. Este 11 de diciembre enciende una veladora de color rojo y pídele a tu ángel la guarda esas cosas que tanto deseas y verás cómo se irán cumpliendo. 4. Tus números de la suerte para esta semana son 24, 29 y 51, tu color para estos días es el azul. Capricornio en estos días estarás acompañado de la carta del sol y esta te indica que pasas por un gran momento de vitalidad y energía positiva. 5. Necesitas darte un tiempo para ti o salirte a caminar en las mañanas, pues los rayos del sol te ayudarán a pensar mejor las cosas y estar más saludable. 6. Te busca un amor del pasado para pelear y tener rencillas. Toma en cuenta que lo que un día no fue, no será y mejor cierra ese círculo. 7. Este 11 de diciembre prende una veladora blanca y pide lo que tanto necesites. 8. Tus números de la suerte son 0, 9, 24 y 56. 9. Acuario en tu caso la estrella es quien te acompañará en esta semana de diciembre. La carta expone que entrarás en una etapa de claridad y confianza, por lo que no debes dudar de tus cualidades para triunfar en todo lo que hagas. 10. La estrella también te dice que ya tienes una guía en tu vida para estar de lo mejor y que no debes enredarte con la desconfianza y la avaricia. 11. Este es el momento para poner un negocio o cambiarte de trabajo, eso sí, recuerda que debes ser más discreto en todo lo que realices para que no te salen tus proyectos. 11. Semana de emociones encontradas porque no sabrás qué hacer con un amor del pasado, recuerda que las mejores decisiones se toman en calma, así que déjate fluir. 11. Este 11 de diciembre enciende una veladora amarilla y pide lo que necesitas. Tus números de la suerte son el 11, 26 y 88. 12. Piscis en tu caso estarás acompañado del mundo y la carta te menciona que estás en un momento de plenitud y amor incondicional. Evita agobiarte por las situaciones caóticas que se te presenten y ten más paciencia para saber resolverlas de la mejor forma. 13. Estás en el momento ideal de cambiar de ideas y crecer más en tu patrimonio económico. 14. Semana de mucho trabajo o tareas pendientes. 15. La carta también refleja la necesidad de salir de viaje para conocer personas de otras partes y que el amor vendrá de otro país, así que mejor espéralo. Este 11 de diciembre enciende una veladora de color rojo y pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas, verás cómo llegará pronto. 15. Tus números de la suerte son 0, 5, 0, 9 y 24. Tu color esta semana es el naranja. Con información de Money Vidente y Publimetro. Foto de Publimetro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.